muy buenos días amigas y amigos de youtube les quiero compartir que pleno invierno y este mismo algunas de mis matitas dando semilla miren esta es una hija de la sunrise ya se las he enseñado y me dio semillas aquí adentro del invernadero yo pensé que no las iba a amarrar porque la verdad yo aquí no he visto ninguna abeja yo he visto muchas abejas pero allá afuera en el en el que está como pues mitad tapado y mitad al aire libre como ahí tengo la mata de albacar ahí siempre andan abejas y aquí me dio en esta yo dije no que me va a dar semillas pero ya el otro día reventó dos y me adoleció porque no sé ni a dónde volaron entonces ya las últimas flores dije le voy a poner el tul para saber si están buenas y miren están bien negritas ahí se ve si pongo el dedo creo se aprecia mejor están bien negritas y más me motivó a este a ponerle el tul las que sembré estas ya se las había enseñado es esta nació solita después de estar ahí abandonado traigo de ti en mis manos ando trabajando pero quise hacerles el vídeo para enseñarles este esas me nacieron hace poquito esas son hijas de una roja que les enseñé allá en el otro invernadero de atrás y éstas las acabo de sembrar hace poquito miren ahí dice la sembré el 13 de diciembre y me nacieron bien rápido porque las puse en latina 13 de diciembre pues fíjense hace un mes pero ellas nacieron desde hace como dos semanas esas plantitas ya tienen ahí pero vi que no crecían entonces decidí sacarlas afuera decidí sacarlas afuera y lo malo es que no apunté cuántas sembré pero yo me acuerdo que eran como unas 4 es de una de una este matizada de flor grande entonces el día de ayer acabo de cortar como 10 de esta que tengo acá está están bien bonita esta es bellísima es una súper recomendada y encargada por la señora que me dijo que la cuidara mucho y acabo de poner nombre perla del pacífico y la agarré fíjense el 3 11 del 19 al 20 al 20 cumplió un año al 21 está cumpliendo dos años va a cumplir dos años pero yo la traje un espejito como de dos pulgadas chiquitito aquí está aquí se mira pero desde por ahí miren era bien chiquitito pero es bien bella entonces ésta tenía muchas semillas y ésta me dio las semillas también aquí adentro en este invernadero entonces la verdad no sé si alguna vez vino alguna vejita polinizar ya la sembré ahorita las tengo en latina en cuanto empiecen a reventar acuérdense hay que sacarlas ahorita me estoy animando a sembrar porque viene ya primavera ya próximamente viene primavera aparte de que estamos atravesando nosotros aquí una ola de calor está bien caliente por eso es que y luego tengo las tinas con el tapete les explico todo esto para quien quiera tomar su riesgo a plantar porque si está haciendo mucho frío entre más frío pues la semilla más se tarda en hacer pero yo aquí tengo mucho calor en este invernadero entonces por eso es que tomé la decisión de sembrar las ayer sembré 10 y ahorita voy a cortar esas y las voy a sembrar ninguna más tiene de éstas miren ninguna entonces no no hay más entonces dije les voy a compartir que si si nacen en invierno que si nacen y para crecer esto ya es más fácil ellas son muy resistentes a veces incluso si un gusanito se come las hojitas de arriba ese tallito vuelve a retoñar porque yo en allá en el invernadero chiquito tengo algunas así que que ha sucedido como aquí en esa miren ahí se ve algo le pasó a las hojitas aquí a este palito algo le pasó a las hojitas pero yo dejé el palito ahí y sigue sigue creciendo entonces abajo ya se ve un verde citó a lo mejor va a retoñar de ahí no sé pero esas son bien resistentes no conviene tirar la hojita porque ellas retoñan estoy viendo a ver si alguna otra lleva semilla porque a veces hasta que les hago vídeo con la cámara porque como que aumenta un poquito es que miro las semillas o porque no vengo y tomo el tiempo así como a estarlas revisando esta se va que se ve que aquí va a amarrar semilla miren en medio se empieza a hacer verde y se empieza a formar la capsulita como de 4 dividida en 4 partes pero casi regularmente siempre dan dos semillas por flor casi máximo 3 entonces ahorita voy a sembrar esas les quiero compartir esta que apenas se está abriendo esta no se los había enseñado está bien bonita es una hija de la nueva reina pero todavía bien su color no no lo sé luego ahí está la del gusano la que es el gusano se tragó siete retoños entonces ahí esa roja está tan bonita como para que me diera unas semillas luego la otra que ya que tengo atrás esas son son muy muy bonitas aquí tengo esta esta que se llama la princesa carmesí que la confunden con la princesa pero esta no es la princesa la dulce princesa es este muy similar muy similar pero no incluso yo me confundía al principio pensaba que era la dulce princesa le dije a la señora es la dulce princesa pero no ni siquiera la hoja la hoja de la dulce princesa está como larguita miren esta es una dulce princesa esa es dulce princesa entonces comparen la hoja esta tiene su hoja ancha si si no tan el color es es similar pero está todavía se hace más encendida otra vez la hoja de la dulce princesa ella siempre sus hojas son así chiquitas y delgaditas y esta no esta tiene sus hojas lo doble de grandes y anchas entonces fue donde pude yo diferenciar porque a veces cuando están floreando casi casi se ven igual entonces como el color es algo así pues yo quería darle un nombre para poder identificarla entonces le puse la princesa carmesí bueno de lo nuevo nada más está eso es lo de las semillas es lo que les quería compartir hay acá está otra que lleva flor no la había visto miren qué bonita y acá lleva otra esta es angelic la de california ayer estaba viendo cuáles cuáles y que me acuerdo esa es angelic de california pero es así dan la flor grande como unas tres pulgadas y entonces acaba otra también ya floreando miren hay mucha que va empezando está todavía bien bien no sé no sé qué color vaya a ser pero ahí dice todos esos como les dije la mayoría son de mi colección que agarré el año pasado entonces ya nomás les voy a enseñar las semillitas que sembré ayer en que macetita para que se den una idea esa es pink aún aquí están bien bonitas bien bonitas déjenme ver dónde tengo la maceta o aquí está miren como eran varias como eran varias semillas este ahí dice 10 miren y la sembré el día 15 entonces fue en una macetita más amplia como les digo en cuanto empiecen a reventar la voy a sacar porque si no los tallitos van a ir crecer largos y luego se doblan no se alcanzan a sostener entonces este yo las tengo un calor muy caliente esto hasta se mantiene como a unos 85 grados en la noche baja porque cuando hace frío el tapete no calienta mucho pero entonces sí así está hay la última cosa que ya se me pasaba que ya la tengo aquí lista porque desde hace hace como dos horas dije voy a hacer el vídeo pero me entretuve ya haciendo este ando limpiando me entretuve en un comentario me dijeron que hiciera esto miren y se me hizo tan buena idea porque así no paro su crecimiento no paro su crecimiento cuando ella echa raíces la voy a cortar pero ya no voy a parar el crecimiento porque ya va a llevar las raíces tiene como una semana que lo hice lástima que no le puse la fecha pero va creciendo bien bonita miren su guía porque se acuerdan que la compré con tres hojas no y no tenía no traía guía esta guía aquí la dio creo que yo les enseñé cuando empezaba a echar la guía cuando me dio me dio una hoja cuando me dio esta hoja pero ahorita ya lleva otras dos hojas nuevas esta es bellísima tan solo como les digo la pura hoja es bien bella es la que es color rojo entonces ahora sí pues es lo que les quería compartir esta por eso ya la tenía ahí lista porque miren apenas va formando sus raíces yo la traje pues como quien dice nueva ahí va formando sus raíces eso que se ve ahí tiene muy poquita raíz entonces ya cuando me echen la bolsita la corto y ya la otra va a agarrar fuerza va a agarrar fuerza y me va a echar otra guía de donde tiene la hoja eso espero verdad esos son los planes entonces esto luce así luego acá tengo la joya de corazón variegata variegada se le dice de las dos formas bien bonita también esa la acabo de traer para acá porque estaba en el invernadero de atrás pero ya está más frío aquí está un calor que no se aguanta pero a las joyas les encanta el calor y la humedad ellas para crecer rápido con calor bueno pues entonces me despido como les digo nada más quería compartirles los de la semilla para que si alguien quiere sembrar semillas lo hagan pero si denles un calor aunque sea así miren denles calor para que nazcan rápido bueno pues los planes son vernos mañana con el vídeo de los cactus primero dios así que que tengan buen día y hasta mañana con el siguiente vídeo